Ediciones DJ Aventureros se me orgullece en presentar el dueto de Pedro y Alfredo, dos talentos de dos grupos musicales diferentes, Alfredo de los Tehuacanes del Norte y Pedro Sánchez de los Vaqueros del Valle, puro estado de Zacatecas. Apoyen la música y los videos de estos dos grandes amigos talentos zacatecanos. Ediciones DJ Aventureros Ediciones DJ Aventureros Dicemerete Dicemerete D Southeast D either Dicemerete Dicemerm crec ell Dicemerete Dicemerm crec Dicemerm crec Dicemerm crec Dicemerm crec Dicemerm crec Y cuatro veces, me voy a estar contigo Y cuatro veces, me voy a estar con otra, nosotros cuatro Con mi voz, con otra y otra, yo no te pido De amor, de caridad Y cuatro veces, me voy a estar contigo 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 para su contratación llámele a pedro sánchez 7204518076 dígale que lo mandó el aventurero